No existe ningún acuerdo en torno a ese documento que es exclusivamente del presidente de la Comisión. No existe tan siquiera ni un acuerdo entre los dos socios de gobierno. Es algo que pertenece al propio presidente y que, como decía, tendrá que ser sometido al debate en la Cámara Parlamentaria. A partir de ahí, evidentemente, los socialistas tenemos muy claro que esta cuestión es una cuestión nuclear. La educación es tremendamente importante para este país y especialmente sensible en cuanto a valores, es sensible ideológicamente para los socialistas vascos. Por tanto, vamos a poner mucho empeño y mucho trabajo en tener una ley de educación que sea la mejor posible y, ante todo y sobre todo, que en torno a ella se aúne el esfuerzo del trabajo de todos los grupos parlamentarios en torno a un gran acuerdo que haga posible que la mayoría de los partidos con representación parlamentaria estén en ese acuerdo.